Se avanza en el programa de los espacios públicos barriales. Como ustedes saben, hemos apostado mucho al espacio público porque claramente esta situación de COVID nos ha manifestado la necesidad de trabajar respecto al espacio público para equiparlo porque es una demanda de los vecinos y vecinas. Aquí hemos incorporado ejercitadores aeróbicos para gimnasia, hemos hecho un sendero para poder hacer un circuito, un pequeño circuito también para que las personas puedan caminar como también equipo infantil para juegos para niños y la verdad que estamos muy contentos porque hemos podido provocar una inversión de casi 3 millones y medio de pesos entre el programa Argentina HACE y el municipio para que continuemos esta tarea de poder ir logrando que los barrios también tengan espacio público de calidad. Sabemos que en muchos casos el vecino o la vecina puede concurrir a los grandes parques en los cuales estamos trabajando para recuperarlo integralmente como el Parque de la Democracia, el Parque Tiro Federal, en este caso la Plaza Central, el Parque de Febrero, pero también a su vez los días que no puede concurrir a los grandes parques o que no puede trasladarse dentro de la ciudad, tiene la opción de poder utilizar la propia plaza de su barrio. Así que esta plaza Ejército Argentino, aquí el barrio Complejo Malvinas, va a quedar totalmente nueva. Es una plaza nueva, prácticamente nada del equipamiento, ni las sendas peatonales, ni las veredas, ni las rampas, ni los juegos, ni los ejecutadores, ni las tres columnas de luz nuevas que se van a colocar estaban. Creo que de alguna manera esto demuestra también que apostamos al espacio público de la Plaza Barrial, digamos, porque claramente para nosotros es muy importante recuperar nuestros grandes parques de la ciudad porque son el lugar de todos. ¿Quién de nosotros nos pasó por el Parque de Febrero en algún evento, en Educación Física, en la escuela, por el área de Educación Física Escolar, o quién no pasó por la Plaza Central o la peatonal? Pero también, a su vez, queremos apostar a los espacios barriales para el vecino y la vecina que le cuesta trasladarse o que no va muy comúnmente al centro o a los grandes parques de la ciudad. Así que la verdad que estamos muy contentos y queremos seguir con esta política. Vamos a finalizar, si Dios quiere, en el mes de enero 10 plazoletas, un circuito de 10 plazoletas para poder comenzar con otro circuito de 20 plazas más. Esto realmente es importantísimo para todos los chicos acá del barrio. Esto realmente es un agradecimiento total al municipio que gracias a este hombre, a Gustavo Martínez, acá teníamos un basural impresionante. También gracias a él le hemos erradicado con la colaboración de todos los vecinos, por supuesto. Pero esto es importantísimo lo que están haciendo para los chicos. Realmente es cosa cuando... Yo soy un eterno crítico de todos los intendentes, a todos los he criticado. Pero en esta oportunidad y en su momento le voy a agradecer a este hombre. Nosotros arrancamos por una licitación que había sacado Gustavo. Bueno, ganamos el sorteo ese y arrancamos con la plazoleta esta. Y bueno, estamos agradecidos al intendente por la oportunidad que nos dieron para tener un buen... Este trabajo. Instalamos los juegos, se hizo las veredas, se hizo todo. Todo lo que ve acá se hizo los compañeros acá. ¡Gracias! ¡Gracias!